Vamos con los resultados de los partidos del día domingo de la Liga Belvillense. Vamos con la zona B, categoría B, perdón, zona número 1. Argentino de Belville y Esportivo Unión de Ordoña empataron 1 a 1. Firpo de San Marcos cayó ante Unión de Morrison 5 a 0. Central de Belville y Talleres de Belville empataron 1 a 1. La tabla de posiciones quedó de esta manera. Unión de Morrison marca primero con 7 puntos. Losí Esportivo Unión de Ordoña con 5. River Play de Belville con 4. Central de Belville con 3. Argentino de Belville 2. Talleres de Belville 1. Cierra la tabla de posiciones. Firpo de San Marcos con 0 puntos. Vamos ahora a la primera división de la categoría B, zona número 1. Tengo que decir acá, Edgardo, que este partido fue suspendido. Hubo un incidente con un jugador, jugador Varas. Un desgraciado accidente, ¿no es cierto?, que tuvieron que suspender el partido. Argentino de Belville y Esportivo Unión de Ordoña iban pocos minutos y se suspendió el partido. Así que ojalá que el chico este Vargas de Argentino se recupere para bien, ¿no es cierto?, Chocaron las cabezas entre los dos compañeros argentinos. Sí, para bien del club, para bien de la familia, del chico Vargas y para todo, ¿no es cierto?, para toda la familia del fútbol, porque realmente son laburantes. Bastante feo haber sido el gol, porque se suspendió parte. Y aparte son laburantes, son chicos que realmente... El Firpo de San Marcos recibía a Unión de Morso, ganó Unión 2 a 1. Central de Belville le ganó 3 a 1 a Talleres de Belville. La tabla de posiciones es la siguiente. Central de Belville tiene 7 puntos, River Play de Belville tiene 6, Unión de Morrison 5, Esportivo Unión de Ordoña 3, Talleres de Belville 1. Argentino de Belville y Firpo de San Marcos cierran la tabla de posiciones sin puntos. La próxima fecha, que va a ser la cuarta, Talleres de Belville recibe a Firpo de San Marcos, Unión de Morrison recibe a Argentino de Belville y Esportivo Unión de Ordoña 3 recibe a River Play de Belville. Vamos ahora con los resultados en la categoría B, zona número 2. Villa Argentina de Marcos Juárez cayó ante Defensor de San Antonio y Litín por 1 a 0. Luri 30 de Junio le ganó 3 a 2 a Progreso de Noettinger. Mientras que el Centro Deportivo Roca y Tiro Federal de Marcos Juárez empataron 1 a 1. En marcha puntero, Tiro Federal, que es el último campeón en la categoría, con 4 puntos. Villa Argentina, Defensor de San Antonio y Litín y Luri 30 de Junio tienen 3 puntos. El Centro Deportivo Roca y Progreso de Noettinger tienen 2 puntos. Vamos ahora con lo que aconteció en la primera división. Villa Argentina de Marcos Juárez le ganó 1 a 0 a Defensor de San Antonio y Litín. Luri 30 de Junio le ganó 3 a 0 a Progreso de Noettinger. El Centro Deportivo Roca cayó ante Tiro Federal de Marcos Juárez 2 a 1. La tabla de posición es la siguiente. Luri 30 de Junio tiene 6 puntos a puntero. Tiro Federal de Marcos Juárez 4, Villa Argentina de Marcos Juárez 3. Centro Deportivo Roca y Defensor de San Antonio y Litín y Progreso de Noettinger tienen 1 solo punto. La próxima fecha que va a ser la tercera, Defensor de San Antonio y Litín va a estar jugando con el Centro Deportivo Roca. Tiro Federal de Marcos Juárez va a estar recibiendo al Club Eduardo Luri 30 de Junio. Mientras que Progreso de Noettinger va a estar jugando con Villa Argentina de Marcos Juárez.